Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a una transmisión con su amigo Diboneos En esta ocasión chicas y chicos les traigo un diseño muy bonito y muy de temporada que anda pues por todos lados verdad yo trato de traerles y subirles lo que va con las temporadas con la moda En esta ocasión vamos a estar haciendo unas uñas en punta de sileto como las uñas del día de ayer pero en esta ocasión las vamos a estar formando todas con un acrílico nude con brillitos que es este que les estoy mostrando, se llama rosas Vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta y vamos a estar trabajando un poquito de mano alzada con geles de colores en tonos neones bueno en tonos pasteles más bien Vamos a estar aplicando la primer perla como pudieron observar aquí en el área de peralte yo lo que hago siempre, siempre que voy a hacer una aplicación empiezo por esta zona a menos de que la uña esté pequeña después de eso vengo con la perla del área de cutícula la aplico cerca del área de cutícula la dejo que se en tonivele y como pueden ver la empiezo a bailar para dejar esa forma redondita del área de cutícula y después la empiezo a presionar con la punta del pincel para sellar la misma y a la misma vez voy aplanando con el cuerpo del pincel para irme llevando el acrílico que no quiero que quede en la zona de cutícula aquí ustedes pueden observar que vamos formando lo que es la uña desde cero desde que aplicamos los adherentes hasta aplicar lo que es el acrílico natural el acrílico cover, perdón aquí en área de punta me faltó un poquito así que lo apliqué lo estoy difuminando un poquito hacia área de peralte para que me quede la perla pues unida a la anterior y no me queden escaloncitos y después venimos con la siguiente uñita en esta uña del dedo medio vamos a hacer la misma técnica la misma aplicación desde área de peralte primero después lo vamos a ir bailando como ustedes pueden observar aquí vamos a bailarla vamos a empezar a difuminarla y a llevárnosla hacia punta eso tiene que quedar el color muy bien cubierto chicas no hay que dar el grosor suficiente con este mismo cover pero hay que dejar el color muy 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 parejito recuerden que las perlas son delgadas porque con el que damos el grosor es con el encapsulado chicas con el transparente vamos a difuminar y aplanar muy bien esas orillitas que es de la uña natural recuerden siempre siempre presionarlo bien 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 con la punta del pincel para que quede bien sellada y evitar tener levantamientos prematuros vamos a difuminar perfectamente y después como en la otra uña vamos a aplicar una perlita un poquito más a la orilla en la punta perdón para dejar uniforme lo que es el color y así nuestra aplicación nos quede lo más perfecta posible recuerden chicas siempre ir pincelando los laterales difuminándolos bien para evitar perder la punta evitar de que una uña nos quede más gruesa que la otra o evitar que nos queden deformes las puntas vamos a ir difuminando bien lo que son las perlas como pueden ustedes ir observando y apreciando pues es la misma aplicación chicas es la misma aplicación solamente pues este es mi forma de aplicar a mí me ha funcionado bastante espero que si ustedes la llegan a agarrar pues también les funcione a mis chicas las del curso yo siempre se las mostré estas se las enseñé esa es la forma que yo les mostré en el curso y pues ellas me dijeron que sí que sí les había servido les había mejorado los tiempos tanto en el limado como en la aplicación entonces ahora mientras ustedes ven y observan ustedes como yo voy llevando lo que son las perlas aquí en el área de cutículas y área de punta o sería de peralte las invito y los invito a que se suscriban al canal recuerden chicas y chicos que este canal es nuevo en esto de las uñas este canal se trataba de pájaros pero yo pues ya no tengo pajaritos y resulta que me pasó lo que me pasó con el otro canal que fue que me lo robaron lo hackearon y me quitaron contraseñas y todo eso entonces decidí abrir este canal como de uñas entonces ahí discúlpenme a mis suscriptores que tengo de lo que son los pajaritos pero era justo bueno era necesario abrir este canal y no dejar de perder lo que son mis suscriptores del otro canal pajaritos no tengo por el momento no puedo subir videos de ellos pero si llego a tener pues obviamente voy a volver a subir videitos también aquí a este canal de pajaritos pero por qué no y pues bueno solamente les ayudo que les pido que me apoyen viendo los anuncios dándole su like compartiendo dejando sus comentarios aquí en los videos para que youtube me empiece a posicionar mucho mejor chicas para que empiece a llegar la gente si compartes me llega o sea empieza a llegar más gente nueva se van empezando a dar cuenta el nombre lo pusimos lo cambiamos otra vez y es mi nombre que es el que me pertenece a mi entonces pues ahí está esa es la aplicación chicas esa es la aplicación una aplicación muy fácil aquí lo que vamos a estar haciendo aquí a continuación es hacer la aplicación del acrílico cristalino esto solamente es una capita delgada puesto que ya el acrílico ya le había dado un poquito de grosor a lo que es la uña con el cover entonces pues aquí solamente es una capita ligera para no dañar lo que son los brillitos que tiene este cover vamos a estar aplicándolo vamos a aplicar la perla del área de cutícula como pueden observar y yo solamente la difumino recuerden que la vez que yo voy presionando el área de cutícula con la punta del pincel eso es para sellarlo pero a la vez voy también difuminando lo que es el acrílico para que la superficie me quede lo más plana lo más recta posible chicas ustedes pueden observar ahí me queda lo más plana lo más recta y así yo no batallo al momento de estar limando y bueno como les decía suscríbanse a este canal suscríbanse si no están suscritas si es la primera vez que ves mis videos suscríbete va a haber muchos videos más ya estamos al corriente nos habíamos dejado de estar al corriente porque pues estaba arreglándolo del canal estaba esperando una cosa que todavía no me llega pero pues dije yo no mientras voy a empezar a subir ya los videos y todo y los empecé a grabar entonces pues aquí ustedes pueden ver como yo limo yo limo con una lima 100-100 retirando faldones después me voy a laterales como las uñas son estileto recuerden que las uñas estileto lo que las caracteriza es que son punta aguja entonces tienen que quedar bien puntiagudas eso es la uña estileto nada de dejarlo redondeado porque si es un redondeado ya no es una punta estileto aquí es o picudita o picudita entonces así es como queda ahora vamos a empezar con el drill recuerden que en el área de cutícula solamente es hacia un lado y en la superficie si le pueden dar hacia ambos ya no hay problema pero en el área de cutícula si siempre es solamente hacia un lado aquí ya estoy limando superficie como pueden ver yo le doy de lado a lado y también de arriba hacia abajo eso lo hago chicas para dejar más parejo no sé si ustedes lo han intentado si ustedes lo han hecho pero queda muchísimo más parejo lo que es la limada cuando lo hacen de esta manera aquí le estoy quitando de los laterales también para que me quede de esa forma que yo quiero y después aquí chicas empiezo a pulir aquí empezamos a pulir muy bien chicas para dejar una superficie super lisita porque vamos a estar trabajando con geles entonces me gusta que quede muy 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 parejita como pueden observar tengo mi frasquito con los geles de color que quería yo utilizar y lo que vamos a estar haciendo aquí o tratar de hacer son unos triángulos este diseño chicas yo lo vi en instagram más bien los triangulitos los vi en instagram y pues yo dije yo también los voy a hacer los quiero hacer voy a ver que como me sale no a ver que y pues me di la tarea de hacerlos y vean aquí es como está los triangulitos hay más o menos yo siempre solamente la voy pintando recuerden chicas que si sus geles no tienen muy buena consistencia solamente lo que hay que hacer pues es hay que curarlos hay que curarlos después de dibujar uno dibujar el otro pues hay que curar lo que es los geles aquí chicas la verdad yo no entiendo porque no se ve tanto los colores la verdad la cámara lo enfoca bien y todo como pueden ver mis brazos mis manos se ven bien los dedos de la clienta se ven bien pero el como se dice los colores los agarra así como muy blancos no sé en fin pero se ve se ve bonito como pueden observar ustedes aquí estamos haciendo lo que son los tracitos los triangulitos estos triangulitos no es nada del otro mundo aquí ya solamente estamos aplicando este triangulito aquí en la orilla y después de eso chicas las otras las otras uñas las decoré o las voy a decorar nomás voy a decorar este y las otras dos uñas las decoro fuera de cámara para no tardarme tanto porque los videos chicas la verdad se me están haciendo bien largos entonces les tengo que adelantar y después se ve muy muy adelantado muy acelerado lo que es el video y no me gusta no me gusta que se vea tan acelerado pero por decir ahorita aquí en este no se ve tan acelerado la verdad se ve como más o menos a una velocidad justa o sea si esté adelantado pero no se ve tanto tanto entonces pero hagan de cuenta que a veces se me adelanta mucho el video y se me hace 25 minutos de media hora y este y pues si está difícil estar este como les digo sufro porque a mi no me gusta que se vean mis videos muy muy acelerados me gusta que se vean pues más o menos como se están viendo ahorita que puedes apreciar lo que yo estoy haciendo puedes apreciar lo que estoy haciendo no se va tan rápido sino que puedes ver lo que estoy haciendo entonces es lo que me gusta que se vean mis videos y a veces chicas si yo hubiera dejado los o sea si yo me pongo a hacer todos los diseños en todas las uñas créanme que se hace de más y tengo que acelerar más entonces pues con eso que está acelerado a mi se me hace justo se me hace bien espero que también a ustedes déjenme en los comentarios que opinan acerca de eso que opinan del diseño si les gustó o no les gustó la verdad a mi me encantó este diseño y la clienta se fue fascinada la verdad que si bueno ya una vez que terminé de decorar lo que son las uñas ahora vamos a empezar a contornear todos los triangulitos con este liner blanco que es pintura de óleo no es pintura acrílica es pintura de óleo con un liner muy delgadito esto es para esto me sirve y me ayuda para hacer o para dibujarle las líneas trazarle las líneas que es la separación de cada triángulo entonces pues ahí está el dato chicas ustedes solamente saquen un liner delgadito con un liner delgado ustedes pueden hacer estos trazos muy fáciles yo la verdad no batallé mucho con esto con con hacer los trazos con este liner y la pintura de óleo chicas seca muchísimo más rápido que la pintura acrílica entonces yo por eso les recomiendo si tienen la forma de conseguir pintura de óleo usen pintura de óleo porque la verdad está mucho más más práctica ya una vez de haber terminado de trazar o de separar los triángulos vamos a empezar a hacer la aplicación del gel desde área de cutícula hacia área de punta recuerden que la capita de gel también es una capa ligera chicas no hay que ponerle tanto tanto gel porque aunque le pongan ustedes muchísimo gel no les va a brillar más ni les va a brillar menos solamente les va a brillar lo mismo entonces ahí está el dato también hay gente que le echa muchísimo gel para que brille más y no no brilla más que lo mismo también recuerden que cuando estamos haciendo tercera dimensión o aplicando cristalería los los bueno el gel no va sobre los cristales ni sobre la tercera dimensión va contorneándolos y pues bueno aquí a continuación les voy a enseñar el resultado final espero que les haya gustado bastante recuerden apoyarme con un like ese es el resultado final compartiendo dejando sus compartidas sus comentarios sus likes y todo eso suscríbanse si no están suscritas aquí bienvenidas al canal todas y todos los que quieran aprender los que quieran sean muy máster pues de todos modos aquí los espero es el resultado final yo me despido chicas como siempre les digo recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito 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 chayito